Las tonterías que hacen No les voy a decir otra vez, go clean your room Ahorita van a ver Run Split up Let's go back inside Ahorita van a ver Oh my god, why is Crystal Tops even up here? This is so hard Ahorita van a ver Action It's locked Ahorita van a ver Ahorita van a ver